Lo interesante del gráfico del gigante del acero, al menos en lo que se refiere a corto plazo, es que podría estar muy cerca ya, si no lo ha hecho, de corregir el tramo alcista previo, el que le llevó a subir por encima del 10% la semana pasada. Lo importante es que la superación de la resistencia de los 9,88 se produjo con un volumen de negociación muy alto y desde entonces este ha ido decreciendo al tiempo que hemos asistido a correcciones en el título. En teoría cabría apostar porque más pronto que tarde se reestructurara de nuevo la alza con fuerza, si bien es cierto que podría hacerlo desde los mínimos de ayer o desde algo más abajo en torno a los 9,85-9,88 euros. Por el lado de las resistencias tenemos los máximos de la semana pasada en los 10,62,50 y por encima los máximos de septiembre en los 11,58,20 euros.